Música Como están amigos de Tecno Actual En esta ocasión les traigo un video especial En donde haremos un review sobre el dispositivo Asus Pad Phone 2 Que ya es oficial, ligero y mas potente Así que comencemos ya Música Ya conocemos la fuerte apuesta de Asus por los dispositivos convertibles Y aunque las tabletas, Transformer tiene mucho que decir en el mercado tablet La estrella de los taiwaneses es el Pad Phone Que ahora recibe una esperada renovación Aquí les traigo de primera mano todos los datos y las primeras imágenes oficiales del nuevo Asus Pad Phone 2 Estamos ante un interesante concepto Que de momento solo ha explotado el fabricante taiwanés Y que podría dar mucho más de si en cuanto la competencia le encuentre la gracia El primer Pad Phone no fue precisamente un éxito Pero quizás su fracaso debemos achacarlo directamente a Asus Que falló en su disponibilidad y comercialización El Asus Pad Phone 2 llega para hacerse fuerte como el dispositivo convertible estrella Y aunque en sus inicios parece que perderá el teclado Será un terminal mayúsulo que se disfraza de tablet El Asus Pad Phone 2 asaltando el trono Esta vez Asus si ha puesto toda la carne en la salud Y es que lo primero que es el Pad Phone es un smartphone Algo que parecieron olvidar los taiwaneses con la primera generación El Asus Pad Phone 2 es un terminal de altos vuelos Con un diseño muy bueno que utiliza los marcos exteriores Y que asalta directamente y sin miramientos el trono del Galaxy S3 Su plataforma de hardware es una vieja conocida y quizás la más deseada Y es que el corazón de este Pad Phone será un Qualcomm Stack Dragon S4 De 4 núcleos a 1,5 GHz La GPU no ha trascendido Aunque suponemos que será una Adreno 320 acompañada de 2Gbps de memoria RAM Para redondear el pack La verdad es muy potente Su pantalla ha sido quizás la mejora más importante Y es que en esta ocasión Asus apuesta por un panel de 4,7 pulgadas con resolución HD 720p La tecnología es Super IPS con IPSO para llegar a un brillo de 550 nits Además Corning firma con su Fit Class el cristal de frontal del dispositivo 135 gramos de teléfono que vendrán acompañados del compitual de sensores Conectividad LTE a la espera de ver su compatibilidad en su versión europea NFC Bluetooth 4.0 y una batería de 2140 mAh No está nada mal aunque algunos podrán poner pegas al echar de menos un lector para tarjetas micro SD externas Y es que Asus ha enviado la ampliación de memoria confiando en que sea suficiente poder elegirlo con memorias internas de 16, 32 o 64 GB Añadiendo además 50 GB gratuitos de almacenamiento en la nube La cámara también te da mucho de que deseo y es que últimamente se ha convertido en uno de los caballos de batalla más importantes del mercado Esta vez Asus confía en un sensor firmado por Sony con 13 megapíxeles y f2.4 Retroiluminado y capaz de grabar video a 1080p y 30 frames por segundo Si esto parece poco podrá capturar ráfagas de 100 fotos seguidas o grabar video a 60 FPS si bajamos la resolución a 720p Asus PadFone es también una tablet Aquí radica el atractivo del concepto y es que lejos de quedarse en el que quizás sea el mejor terminal del mercado actualmente El Asus PadFone es también una tablet con solo introducirse en su base o pantalla La tablet del Asus PadFone 2 mantiene la diagonal de pantalla de la primera generación con 10.1 pulgadas Y su panel será IPS con resolución de 1980x800 píxeles Oportunidad perdida en incluir una pantalla Full HD que abriría más puertas Lo que Asus ha optimizado en su diseño siendo ahora más ligera y delgada Aunque también ha perdido la capacidad de la batería extra que añade el conjunto quedándose en los 5000 mAh extra El peso será de 514 gramos con un total de unos 650 gramos si añadimos el peso del smartphone La conexión se realiza mediante un conector de 13 pines compatible con microSD y AMHL Aunque no es un conector estándar Para su lanzamiento el PadFone 2 cuenta con Android 4.0.4 Air Force Sandwich Versión bajo la que se desarrolló el dispositivo Aunque prometen dar el salto a Android 4.1 Jelly Bean lo antes posible La disponibilidad y el precio Su presentación final oficial será hoy mismo 16 de octubre Y su lanzamiento para AC Europa se pruebe antes de finalizar el año 2012 En Taiwán sin embargo lo verán en las estanterías a partir de la semana que viene En cuanto a precios obviamente no podemos esperar milagros El Asus PadFone 2 será un dispositivo muy caro Al cambio de moneda taiwanesa el smartphone cuesta entre 620 y 750 dólares Dependiendo de su memoria interna El dock tablet costará 310 dólares si lo comparamos por separado Debajando su precio a los 210 dólares si lo compramos conjuntamente al teléfono En lo que Asus ha denominado un combo En cuanto tengamos todos los datos que se inviertan en su presentación oficial Iremos analizando esta misma entrada para informarte lo antes posible en su lanzamiento en Europa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.